Guachines, guachinas, amigas, amigos, gracias por estar ahí del otro lado. Hoy voy a reaccionar a Bicosí, a un tema que se llama Donde comienzan las guerras. Me lo estuvieron pidiendo mucho en un directo que hice ayer. Ayer me pidieron mucho Canservero, Las Ánimas, Residente Guerra y Bicosí, Donde comienzan las guerras. Y hoy estoy dedicando mi tiempo a escuchar y reflexionar junto a estos tres temas que ustedes me estuvieron diciendo que son muy pertinentes a la lamentable realidad que estamos viviendo en el mundo. Bueno, voy a usar la letra del canal Bicosí, el filósofo. Así que vamos a escuchar a ver qué tiene que parecer Bico sobre todo esto. En el día de hoy la policía colombiana mató a tiros al notorio jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Aumenta la cifra de muertes violentas entre pandilleros adolescentes en todo el continente americano. El gobierno de Puerto Rico activa la Guardia Nacional para reforzar las operaciones de la policía en los residenciales públicos por causa de los múltiples asesinatos en los puntos de droga. ¡Qué terrible existe esto! Excelente, claro, ¿dónde empiezan? Amigos, Bico es lo más, es lo más. Miren lo que acaba de decir acá. No nos comprometemos y culpamos al otro, al presidente, a los gobiernos. Nunca nos hacemos cargo de nuestra parte al menos. Culpamos a la gente, culpamos presidentes y sistemas de gobierno, pero cambiando ya a mí mismo, es como traigo pasaje a la guerra. Exacto, amigo, exacto, Bico. Porque es en el corazón donde comienzan las guerras. Ah, en el corazón. Es en el corazón donde comienzan las guerras. Muy interesante, ¿eh? Vemos también a un policía dando golpes a un joven inocente. Porque este barrio baila mucho, escucha rap y su dialecto es diferente. Vemos al que ríe con todos, pero odia a los que tienen piel oscura. Y aunque lo niegue, desearía eliminar al que no tenga su blancura. Vemos rebeldes que quieren cambiar al mundo a fuerza de balazos. Por eso niegan la existencia de un supremo que puede guiar sus pasos. Pero la historia de este mundo ha confirmado que no hay otro camino. Que el de empezar a construir de bien hogar bajo la voz de un ser divino. No, como que Bico es creyente. Nos escondemos para no comprometernos y culpamos a la gente. Culpamos presidentes y sistemas de gobierno. Pero cambiándome a mí mismo es como traigo paz a mi tierra. Porque es en el corazón donde comienzan las guerras. Es en el corazón donde comienzan las guerras. No fue por culpa de políticos, lo guerrillero y rebelde que fue. ¿Dónde comienzan las guerras? En realidad fue por el odio y toda la maldad que había dentro de mí. ¿Dónde comienzan las guerras? Es en el corazón donde se construyen los planes de ataque. ¿Dónde comienzan las guerras? De tomar posesión de lo ajeno es lo que traen las masacres. Escucha lo que te digo, escucha lo que te digo. Somos muchos de Vicente, tal buen ejemplo. De la verdad, mi amigo, de la verdad, mi amigo. Porque entró con una bomba de tiempo. Por eso vos que yo vivo, por eso vos que yo vivo. De una forma transparente y sincera. Es la mejor. Porque mi cambio ha sido, porque mi cambio ha sido, profundamente desde adentro hacia afuera. Excelente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guau, amigos, qué hermoso tema, qué hermoso tema. Hoy les cuento cómo fue mi forma de grabación. Arranqué con Canservero, seguí con Residente y terminé con Vico. Y qué lindo que lo armé así. De los tres temas que escuché, este es el que fue esperanzador. Y es exacto. Y ataca, no sé si la palabra justamente es la palabra ataca. Si no, aborda. Ahí está. Estoy leyendo un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos y te dice Sé impecable con tus palabras. Entonces, la canción de Vico donde comienzan las guerras. Aborda justamente donde comienza todo. Y me pareció brillante esto de decir El cambio tiene que ser de uno mismo. Estamos en un momento donde realmente yo creo que el mundo nos pide gritos Por favor, evoluciona tu conciencia, tené empatía, poné amor, educate, formate, cuestioná y cuidá. Cuídate vos y cuida tu medio ambiente. Procurá que tu tarea en este mundo sea dejarle un mundo mejor, Al menos un poquitito mejor, a los que vendrán, a tus hijos, a tus nietos. Y si no tenés hijos o nietos, o no vas a tener hijos y nietos por decisión propia, Bueno, capaz tenés hermanos, capaz tenés amigos, ellos sí van a tener descendientes. Y es hermoso dejarles un mundo mejor que el que nosotros lo encontramos. Si todos nos ponemos esa tarea, realmente la cosa empieza a mejorar. No van a mejorar a fuerza de balazos, ni de odio, ni de venganza, ni de guerra, ni de contraataque. Es que a mí me cuesta hablar, porque no puedo entender cómo puedo explicar lo obvio. Y estamos sobre todo en el año 2022 y que sigan existiendo invasiones, masacres, guerras, pueblo contra pueblo, mientras los poderosos, mientras los políticos que inician la guerra, no van a pelear sus guerras. Se quedan tranquilitos en sus sillones, con saco, corbata, aire acondicionado, comida, alcohol. Y ahí van tomando decisiones. Mientras mandan a su pueblo a pelear con otro pueblo. O sea, pero bueno, sí, se entiende porque obviamente que hay una cuestión, se trabaja muchísimo sobre el corazón de las personas y sobre la cabeza, con esto del nacionalismo y con esto de defender lo propio. Y existe el marketing político y existen los medios de comunicación. Y de acuerdo a lo que nosotros elijamos consumir, nos vamos envenenando y vamos como nublando nuestro juicio. Por eso es muy importante esto de mantenerse educado, formado. Para esto, aprender a cuestionar, para saber que ya quedó obsoleto y viejo esto de querer imponerse sobre el otro a través de las armas, a través de la violencia, amigos. Y como dijo Vico también, dejar de hacer como único responsable, porque lo son los políticos, los gobernantes son responsables. Nosotros le pagamos con nuestros impuestos un sueldo para que ellos nos representen. Son gran responsables de esto, pero nosotros también, cuando miramos para el otro lado o cuando avalamos, entonces es un tema que está genial. Trabajar en uno mismo, trabajar en nuestra paz, en transformar y generar, transformar nuestra vida y generar paz en nuestra vida también. Es el camino, porque si todos hacemos ese laburo, el mundo es otra cosa. En una generación se cambian las cosas, pero bueno, tenemos que mantenernos puros y alejados de todo esto que tiene que ver con medios de comunicación y marketing político y de fanatismos políticos, fanatismos ideológicos, porque eso justamente nos etiqueta y nos cierra y nos enjaula el juicio y ya está. Somos marionetas de una persona que está ahí queriendo instalarnos ese pensamiento y ideología o esos valores que atentan contra un hermano que quizás está, un pueblo hermano, quiero decir, que está en la misma que vos, pero del otro lado. Así que bueno, amigas, amigos, gracias por recomendarme el tema. Fue hermoso. Y bueno, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias!